Que se acerque este roguete. Queremos hacer algo espectacular. Acércate más. El DRO, el DRO, acércate te hermano. Queremos hacer una toma para todo el recuerdo. Porque esto lo vas a encontrar en las plataformas digitales. ¿Ok? La toma del DRO. Es solo para la serie de producciones. Los se ven así. En los muy amazónitos, de inclusión. Y vuela, vuela, vuela todo el mundo. Vuela, 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 río, 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 río. ¡Hey! Todo el mundo baila el signo de mi tierra Todo el mundo baila la música de mi selva Mis guamillas morarán, puertitos al compás Gritándote al bailar, ya no puede parar Mis guamillas morarán, puertitos al compás Gritándote a bailar, ya no puede parar Cantaré y bailarán, las bandillas cantarán Visitarán y cantarán, todo el mundo de mi selva Cantaré y bailarán, las bandillas cantarán Visitarán y cantarán, todo el mundo de mi selva ¡Arriba, Pucalpa! ¡Hey! Y este es el ritmo de mi tierra Oye, buen ingeniero Somos un grupo ¡Hey! ¡Los! ¡Los! ¡Cómo dice Pucalpa! ¡Gózalo! ¡Goranadito, grandes y esposas! ¡Oh! ¡Qué valiente! ¡Qué alegría! Los carnavales días, casi al carabía Las guamillas moverán, sus cuartitos al compás Y me cuando te hagan el aire, ya no pueden parar Las guamillas moverán, sus cuartitos al compás Y me lleno a caballar, ellos no pueden parar Si para que bailarán, la bandilla cantarán Si para que bailarán, todo el mundo de mi selva No pueden parar, de bailar, la bandilla cantarán Si para que cantarán, todo el mundo de mi selva Ingeniero ¡Ja, ja, ja! Y ahora te voy a ponerte a pasar ¡Ríbele, Johnny! ¡Ríbele, Ríbele! ¡Mueve, paprico, po', mueve ¡Mueve, paprico, po', mueve, paprico, po', muevelo! ¡Mueve, paprico, po', mueve, paprico, po', mueve ¡Mueve, paprico, po', muevelo! Llegará, bailará, la patilla Danzará, citará, cantará Los flores de mi selva Llegará, bailará, la patilla Danzará, citará, cantará Los flores de mi selva ¡Ey! ¡Arriba con calma! ¡Ey! ¡Aplausos! Suena explosión ¡Aplausos! ¡Explosión! ¡Aplausos! 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 ¡Ciril! ¡Lo máximo! ¡Ellene una cocha! ¡Lo más pop! ¡Venga! Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Quiero ver, quiero ver tu manera de mirar Si tú estás con una chica a tu lado, ¿por qué te pasa en la radio? ¿por qué me enamoran? Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver a todo el mundo moverse Yo quiero ver, quiero ver, quiero ver, yo quiero ver a todo el mundo moverse Bailando aquí, bailando allá, yo quiero ver a todo el mundo a bailar Bailando aquí, bailando allá, yo quiero ver a todo el mundo a bailar ¡Qué rico! ¡Haz! Ahora mis amigos de La Voz, La Voz, La Voz, La Voz y La Llorina Somos la Exterminación, siéntelo ¡Aplausos! Quiero que levante la mano a la gente que está cumpliendo años el día de hoy Levanta de la mano a la gente que cumple años Así como Pierito, deber de su esposa que el día de hoy está celebrando su lo básico Tantitos grandes y señores esposas, bienvenidos ¿Otra nombre de Fiaty? ¿Quiere la gente romántica? Y voy a ver a todo el mundo con los palitos arriba ¡Ariba las manos todos, 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 todos! ¿Dónde está la gente enamorada? Se los saben Vamos a meterlos todos juntos con La Voz, Johnny Díaz En este escenario, díbelo Johnny Son malas situaciones Los momentos de los dos En la distancia, en las pasiones De encontrar una razón ¿Cómo dice? Hoy Estoy pensando en ti Sí Llame ¿Cómo dice? Son malas condiciones De sentirse bien o no Si eres de mí o eres de noche Si es nostalgia o desamor ¿Cómo dice mi gente? Ay, hoy Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres Mujeres Sin ustedes no somos nada Esta canción para ustedes se dice así Escúchalo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Encontrarme otra mujer, igual que tú. Chicas, ¿cómo hice? ¡Fuerte! Desgracia se me cante, y desgracia la semejanza. Encontrarme otra mujer, otra mujer, y desgracia se me cante. Igual que tú. Con iguales emociones, unas impresiones, que en otro sorriso no lo vería yo. Con esta vida latina, al irme perigo, cuando me salí a ver la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de agotar el ritmo. De la voz, tu voz, de mi marmón. Y la gente en el fondo, ¿cómo hice? Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Y en la cosa, la gente en el fondo, ¿cómo hice? Arriba, arriba las mujeres, arriba las mujeres. Dime, me falta tu mirar Dime, me falta tu mirar Porque sé que estaba allí Con el zorro oscuro sea apasionada Dime, justo sobre ti, Nenaru Yosuki, ¿cómo dices? Parece Si no existen en él Yosuki, ¿cómo es como? Oye, veneradores y llave y freitas En la primera guitarra, como dice Ya, eh Ya, eh Ya, eh Ya, eh Solo preocupa Debilantemente preocupante Nos encontramos No creo